Kallel está en Kandor Padre, debe pasar su conciencia artificial por el núcleo de energía de su computadora central para su mantenimiento Durante ese tiempo, sus drones están inoperativos Ahí es cuando nos colamos en la nave Cerebro y yo nos quedaremos para hacer las reparaciones necesarias para añadir funciones y... Ya pasamos por esto, solo reparaciones, sacamos a Clark y nos vamos, es todo Por supuesto, Magmoso Jaime, mientras extraes a Kallel Y yo, vamos a ir los dos Bien, mientras ustedes recuperan a Kallel, yo hablaré, compadre Algo no está bien, no sé qué, pero obtendré la verdad ¿Y después qué? Toman a Kallel y se van Quiero decir, ¿qué pasará contigo? Yo, siempre he sido una guerrera del imperio ¿Qué más puedo hacer? Pues hay todo un universo, Kara No, 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 no Gracias por ver el video